La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que en ocasiones se confunde con el resfriado común. Suele ser provocada por los virus de la influenza A, B y C, los cuales se caracterizan por ser de gran versatilidad y adaptabilidad. El 11 de junio del 2009, la Organización Mundial de Salud declaró el inicio de la primera pandemia de influenza en 40 años. Se calcula que alrededor de 500 millones de personas o un tercio de la población mundial se infectó con este virus. Sin embargo, gracias a la biotecnología roja, en la cual se aprovechan los estudios para ofrecer algunas soluciones que permiten combatir enfermedades, se logró crear una vacuna para protegerse contra la influenza, reduciendo así el riesgo de adquirir esta enfermedad. Existen tres tipos de vacuna contra la influenza. Vacuna contra la influenza a base de huevos, vacuna contra la influenza a base de células y vacuna recombinante contra la influenza. Nos enfocaremos en la vacuna a base de huevos, ya que es la más utilizada para combatir la influenza. La primera etapa de producción de una vacuna antipandémica empieza cuando uno de los centros colaboradores de la OMS detecta una nueva cepa del virus que difiere considerablemente de las cepas circulantes y notifica de ello a la OMS. Primero que nada, el virus debe adaptarse para poder usarlo en la fabricación de una vacuna. En 1931 se descubrió que los virus también podían crecer en huevos de gallina con embrión. Se ocupan huevos, los cuales idealmente tengan de 7 a 12 días de edad. En los huevos se identifican diferentes zonas con características distintas donde se realiza la inoculación dependiendo del virus. En el caso de la influenza, se recomienda inocular en la cavidad alantoidea o en el saco amniótico, una cantidad de 0.1 a 0.2 mililitros de inoculación. Para inocular correctamente los embriones se necesita desinfectar la cáscara con yodo, disponer de un ovoscopio para visualizar el interior del huevo. El uso de una máquina automática de pipetear facilita la inoculación. Sin embargo, un operador experto puede realizar rápidamente esta labor con las jeringas y agujas ordinarias. Inocular la suspensión vírica en la zona de elección, haciendo uso de procedimientos estériles. Volver a colocar el trocito de cáscara retirado y sellarlo con gelatina o con parafina. Incubar a 36 o 38 grados centígrados de 2 a 4 días con humedad de 50-60%, anotando las observaciones cada día. Examinar diariamente el ovoscopio para eliminar embriones muertos. Y determinar si el huevo inoculado presenta algún signo que indique crecimiento vírico. Para la cosecha, se sumergen los huevos en solución rocal durante 5 minutos a fin de desinfectar la cáscara. Se corta a través de la cáscara, se elimina el contenido con el embrión y se conserva solo la membrana donde se realizó la inoculación. Todas las membranas se someten a la prueba de esterilidad y se conservan a menos 20 grados centígrados hasta que se utilice para la preparación de la vacuna. Simultáneamente, los centros colaboradores de la OMS preparan sustancias estandarizadas llamadas reactivos, que se facilitan a todos los fabricantes para que estos cuantifiquen el rendimiento vírico que están obteniendo y envasen las dosis correctas de la vacuna. El virus parcialmente puro obtenido de la inoculación de los huevos se destruye con sustancias químicas. Acto continuo, las proteínas del virus se purifican y se obtienen cientos de millares de litros de proteína vírica purificada, que constituye el antígeno. Es decir, el ingrediente activo de la vacuna. Se necesitan unas dos semanas para producir cada lote de antígeno. El tamaño del lote depende de la cantidad de huevos que se puedan obtener inocular e incubar. Se producen tantos lotes como sea necesario para obtener la cantidad necesaria de vacunas. El lote de vacunas se diluye hasta alcanzar la concentración deseada de antígeno y el producto resultante se envasen frascos o jeringas que son debidamente etiquetados. A continuación, se realizan las siguientes pruebas. De esterilidad, de confirmación de la concentración de proteínas y de bioseguridad mediante pruebas en animales. En determinados países, cada nueva vacuna antigripal debe someterse a prueba en algunas personas para demostrar que funciona según lo previsto. Dicho estudio se da en tres fases. La vacuna se administra un pequeño número de voluntarios con el fin de evaluar su seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta. En esta fase, por lo general, las vacunas se prueban en voluntarios, adultos jóvenes y sanos. La vacuna se administra a varios cientos de voluntarios con el fin de evaluar más a fondo su seguridad y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria. En esta fase, se suelen realizar múltiples ensayos para evaluar diversos grupos etarios y diferentes formulaciones de la vacuna. Generalmente, en esta fase se incluye un grupo al que no se le administra la vacuna, con miras a realizar comparaciones y determinar si los cambios en el grupo vacunado son atribuibles a la vacuna o se han producido al azar. La vacuna se administra a miles de voluntarios y se realizan comparaciones con un grupo similar de personas que no fueron vacunadas, pero recibieron un producto comparador, a fin de determinar si la vacuna es eficaz contra la enfermedad y estudiar su seguridad en un grupo de personas mucho más numerosos. Durante los ensayos de fase 2 y fase 3, los voluntarios y los científicos que realizan el estudio no saben a qué voluntarios se les administró la vacuna y a quiénes se les administró el producto comparador. Esto se conoce como ensayo de doble ciego y es necesario para asegurar que en sus evaluaciones de la seguridad o la eficacia de la vacuna, ni los voluntarios ni los científicos se vean influenciados por saber quiénes recibieron qué producto. Una vez finalizado el ensayo y obtenidos todos los resultados, se revela a los voluntarios y a los científicos quiénes recibieron la vacuna y quiénes el comparador. Una vez disponibles los resultados de todos esos ensayos clínicos, es necesario realizar una serie de pasos que incluyen exámenes de la eficacia y la seguridad destinados a obtener las aprobaciones reglamentarias y normativas de salud pública. Solo entonces se podrá empezar a distribuir y utilizar la vacuna antipandémica.